Esta ciudad es conocida por ser una de las más caras de todo el mundo, la más cara de Suiza. 30 metros cuadrados, casi un millón de euros. En esa casa que está ahí atrás de mí, se escribió Frankenstein. 30 millones de dólares o más. Wow. Nada es perfecto. La diferencia entre las clases es extrema, pero no entre ricos y pobres. Sino lo que tiene el mayor agujero está entre los ultra multimillonarios y los ricos. Tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que podría llamarse aquí, el lugar donde viven las personas con menos dinero. Estos edificios, como les digo, estos edificios son de clase media alta, fácilmente en otra parte del mundo, sobre todo en países de Latinoamérica. Esto, amigos, es el petare de Suiza, el tepito de Suiza. Estas son las zonas más malas. Lo peor de lo peor que te puedes conseguir. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, hoy vamos a estar haciendo un video clásico en mi canal. Un video que a ustedes les gusta muchísimo. Y es el video de ricos y pobres. Y esta vez, esta edición la vamos a hacer en Suiza. Y es que si no has visto mis videos anteriores, te cuento. Me encuentro en Suiza, en este país que nunca se ha metido en ningún conflicto bélico. Hemos estado recorriendo todo el país, todas las ciudades. Así que si no te has visto ninguno de esos videos, corre ya después de este a verlos. Porque cada uno de ellos te dejará con la boca abierta. Y, amigos, justamente nos encontramos en la ciudad de Ginebra. Y es que esta ciudad es conocida por ser una de las más caras de todo el mundo. Así que vamos a estar recorriendo todos los lugares donde viven los más ricos y los más pobres. Si es que llegan a existir en este país. Porque, yo no sé si ustedes lo saben, pero Suiza tiene el salario mínimo más alto del mundo. Y tomando eso en cuenta, quería saber cómo es que viven las personas que tienen mucho dinero. Y cómo es que viven las personas que tienen poco dinero teniendo un salario mínimo tan alto. Precisamente les hice un video exclusivo de cómo son los gastos de vivir en Suiza. Y si realmente ese salario alcanza para vivir o no. Y ese video ya lo tienen en mi canal de YouTube. Aquí solo vamos a ver las zonas de ricos, las zonas de pobres y lo que se considera aquí pobre. Y ustedes se van a dar cuenta si realmente se podría considerar o no una zona de pobre. Eso es lo que vamos a descubrir. Para este video no me encuentro solo, me encuentro acompañado de Ramón de la Vida DM. Y es que él ha sido nuestro guía en todos estos videos que estamos haciendo aquí en Suiza. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí contento. Mira Ramón, cuéntame algo. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, nos encontramos ahora en la Plaza de Nación. Que es, pues, donde se encuentra nada más y nada menos que la sede de las Naciones Unidas. Ya nada más por ahí se pueden dar cuenta de la clase de país que nos encontramos, de la clase de ciudad que nos encontramos. Cuando hay una organización tan importante en el mundo como esta. Y es que, precisamente, la ciudad de Ginebra es donde se encuentra la mayor cantidad de sedes a nivel mundial, ¿no? Bueno, de muchísimas organizaciones porque no solamente es la cuna de las Naciones Unidas, sino que aquí también radica, pues, la Cruz Roja, Amnistía Internacional, PETA, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, chicos. Y desde aquí vamos a arrancar nuestro video. La primera parada va a ser el lugar de los multimillonarios, de dónde viven los multimillonarios de aquí de Suiza. Y es que Ramón me está diciendo, cuando yo le dije, mira Ramón, quiero hacer el video clásico de mi canal, del de ricos y pobres, y me dijo, pero es que, Gabriel, eso está un poquito complicado porque aquí no se maneja eso así, como normalmente lo manejamos en Latinoamérica. Y es que Ramón me dice que aquí no es que haya ricos, es que aquí hay multimillonarios. Exactamente. Aquí la diferencia entre las clases es extrema, pero no entre ricos y pobres, sino lo que tiene el mayor agujero está entre los ultramultimillonarios y los ricos. Y eso es lo más interesante. Eso es lo más interesante, chicos, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero que aquí en Suiza es donde se concentran las mayores fortunas a nivel mundial. Total. Así que eso es lo que vamos a comprobar, qué tan rico es Suiza, qué tan rica es esta ciudad de Ginebra. Y no se vayan a perder ni un solo segundo de este video porque va a estar súper interesante. Así que vamos allá. Bueno, chicos, ya en este momento vamos camino hacia donde viven los ultramillonarios, los multimillonarios de aquí, de Suiza. O sea, y ustedes pueden ver ya un poquito acerca de las casas que vamos a estar consiguiendo por aquí. Ya pueden darse cuenta un poquito de las zonas y vamos a estar viendo exactamente dónde es que ellos viven. Esto que ustedes ven aquí es un complejo de apartamentos. Estos son edificios de apartamentos, ¿verdad? Así, con un estilo clásico. Miren la grama, el césped aquí. Ramón, dime una cosa. Si yo quisiera comprar un apartamento de esos, vamos a suponer de una habitación. ¿Cuánto me costaría aquí en este lugar donde estamos en este momento? Aquí en Colonia, esta es una de las zonas más caras, no solamente de Suiza, sino del mundo. Un apartamento de una habitación podría costar como muy poquito, si tienes suerte, 800 mil, pero se redondea al millón. Al millón de euros. Un millón de dólares aproximadamente. O sea, un poquito más de un millón de dólares. Sí, es un estudio de una habitación. Una habitación, chicos. Yo quiero que ustedes se metan eso en la cabeza. O sea, estamos hablando de un apartamento de una habitación que probablemente tendrá unos 70 metros, 80 metros. No, 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 30, 30. Ah, ni siquiera eso. O sea, es un apartamento súper chiquitito. Sí, sí, una cosa mínima, 30, 40, quizás. Wow, o sea, 30 metros cuadrados, casi un millón de euros. Sí, 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 en esta zona. O sea, es una locura. Ahora, yo lo que quiero que ustedes entiendan y comprendan es que ustedes lo ven por fuera y quizás dicen, Ah, pero mira, eso está sencillo, no es de nada del otro mundo, no lo veo súper, hiper, mega lujoso. O sea, ¿por qué cuesta tanto dinero? Y sin duda alguna, una de las razones por qué cuesta tanto dinero es la ubicación, donde está, en el país en el que se encuentra. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes están, los he traído al país con la seguridad más alta del mundo, con la calidad de vida más alta del mundo, con la estabilidad más alta del mundo. O sea, aquí las personas en Suiza tienen eso. O sea, esto es uno de los países que ha quedado años consecutivos como uno de los mejores para vivir en todo el mundo. Entonces, por esa y por muchas otras razones más, es que Suiza es un lugar para vivir muy, pero muy costoso. Y obviamente, dependiendo de la ciudad y la zona donde quieras comprar una casa, hay con mucho más valor. Y nos encontramos en las zonas más caras de toda Ginebra. Y Ginebra, precisamente, es una de las ciudades más exclusivas de toda Suiza. Es por eso de los precios que vamos a estar hablando en la zona de los multimillonarios. Porque, obviamente, los precios son de multimillonarios, pero que quizás esto, para costar un millón de dólares, un apartamento de 30 metros cuadrados, a ustedes no les parezca que valga. Pero tienen que tener en cuenta todos esos factores que les he dicho anteriormente, para que analicen en dónde se encuentran, porque no es lo mismo un apartamento así en Suiza, que un apartamento así en, por ejemplo, no sé, vamos a decir otro país, Estados Unidos, en México. No es lo mismo. Miren, por ejemplo, esos grandes portones que dan acceso a esa propiedad de allí, a esas propiedades que están allí. Es muy, muy bonito. La zona es bastante pacífica, bastante tranquila. O sea, muy, pero muy cuidado todo. Se ve todo impecable, muy bonito. Estamos recorriendo todos estos lugares. Miren esa propiedad de allí, por ejemplo. Yo, particularmente, me gustan más las propiedades con este estilo, que estas modernas cuadradas. No le veo mucho sentido. Pero estas así me gustan muchísimo, cuando tienen diferentes formas. Este estilo así. Miren esa entrada súper grande. O sea, es que me encanta. Miren un Porsche justo pasando ahora. Otra cosa a tener en cuenta, en cuanto a dónde nos encontramos, es que, por ejemplo, Ginebra, en esta zona donde estamos en este momento, por aquí se encuentra la casa de muchas personalidades importantes. Por ejemplo, el corredor de Fórmula 1, Mikael Schumacher. O sea, imagínense dónde estamos, que esa persona escogió vivir aquí, en esta zona. Bueno, miren, esto es una sede administrativa de la comuna de este lugar aquí. Fíjense ese edificio de allí, cómo es, para que tengan una idea. O sea, imagínense que eso es donde está la administración solo de esta comunidad. Miren qué increíble. Miren, con tulipanes allí de florecitas. Miren el patio trasero de ese lugar. ¡Wow! Ok, ya vimos los apartamentos. Como diríamos, los multimillonarios pelabolas, que quieran vivir en esta zona. Exacto. Los multimillonarios que no tienen mucho dinero, bueno, viven en un apartamento de un millón de dólares, el más barato. Porque si quieres un apartamento un poquito más grande, bueno, te puede costar hasta dos millones. Pero los verdaderos multimillonarios que quieren un lugar súper amplio, grande, como una casa, tienen que pagar muchísimo más dinero. Pero vamos a ver, antes de decirle el precio de una casa, imagínense el precio de una casa, si eso cuesta un apartamento así de pequeño de 30 metros cuadrados, ¿cuánto costará una casa aquí promedio? Miren, él vive aquí en esta zona y seguro es un multimillonario y anda como si nada. Sí, sí, sí. A saber quién es. Exactamente. O sea, eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Cómo anda la gente siendo multimillonaria y sin preocuparse en lo absoluto de estar por ahí en la calle, sin escolta, sin nada? Porque imagínense, una persona que tenga una capacidad de comprar una casa súper cara de millones de dólares, no va a andar por allí, fuera, trotando, sin ningún tipo de inconveniente. Es muy difícil verlo. Y que aquí pueda serlo, ya nos quiere decir el por qué es tan cara esta zona, por qué es tan caro vivir en Suiza, por qué es tan caro tener una casa aquí. Y esta casa que está aquí es, bueno, ya ven toda la extensión, las flores, o sea, esto es un despliegue de riqueza absoluto, pero tiene una curiosidad. En esa casa que está ahí atrás de mí se escribió la novela Frankenstein. ¡Guau! ¿En serio? ¡Guau! ¿Y es de una persona común y corriente hoy en día? Bueno, una persona muy millonaria, pero ya no, sí, no pertenece. Porque en aquel entonces, cuando fue escrito, era alquilado, ¿no? Ahora pertenece a una familia muy, muy rica. Es esa casa ahí, obviamente que no se puede lograr ver definitivamente todo, pero fíjense que está cubierta por todos estos lindos arbolitos de aquí. Y eso es lo que tienen que entender, chicos. Tan importantes son algunas propiedades de aquí. Estamos de un costado y fíjense que comienza desde aquí hasta el fondo, que está ya uno de los edificios de la propiedad y el otro quedaba justo al lado. Todo esto que está aquí, amigos, es esa propiedad. Y fíjense la vista tan impresionante que tiene de este lago. Miren esto, qué increíble. Guau, miren todo este terreno aquí, bien cuidadito. Pueden venir a sentarse aquí en este banquito. Es una de las cosas que hacen único y muy costoso este lugar. Ahora, Ramón, dime una cosa. ¿Cuánto puede costar una propiedad de esas que vimos hace un momento? No, vamos a poner la casa de Mary Shelley porque tiene historia muy importante. Una casa como esa podría probablemente costar algo así como 30 millones de dólares o más. Pero una casa normal en esta zona estará entre los 10 y los 20 millones. Entre 10 y 20 millones y de qué tamaño aproximadamente. Una casa de 10 millones podría ser quizás 450 metros cuadrados. Guau. Muy pequeña. O sea, tampoco es que es tan grande, tampoco son propiedades muy grandes. Porque recuerden que Suiza como país no es un país grande. Es un país muy, muy pequeño y obviamente cada pedacito de tierra aquí en Suiza cuesta demasiado dinero. Exactamente. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Aquí cuando el gobierno quiere hacer algo nuevo, tiene que agarrar un lugar que ya existe, destruirlo y hacer algo nuevo que quieran hacer porque no hay espacio. Claro. También hay que considerar que Ginebra, la situación geográfica de Ginebra es muy particular. Si la ven en el mapa, ven que en realidad la frontera es como muy angosta, ¿no? Está como atrapada, rodeada completamente por Francia. Entonces, lo poco que hay para construir alcanza niveles y precios. Cifras sorbitantes. Increíble. Pero bueno, sigamos recorriendo. Ya vimos una casa con una historia bastante particular. Veamos algunas otras que podemos conseguirnos en esta zona. Y luego pasamos hacia la parte donde no es que vivan los multimillonarios, pero también no es que vive gente pobre. Viven ricos, pero versión Suiza. Pero bueno, sigamos recorriendo este lugar. Bueno, miren, aquí la gente rica en medio de la calle, ¿verdad? En medio de la calle tiene sus bolsitas para poder recoger el popó de los perritos. Justo al lado de la papelera para, pum, botarla. Imagínense si esta es nada más la entrada de la propiedad y no se logra ver la casa. Imagínense cómo será la casa en sí. Bueno, chicos, miren esta propiedad de aquí. Miren qué brutal. ¡Wow! Miren eso. Y miren el patio tan grande que tienen. Tienen hasta un lugar aquí para sembrar. ¡No! Amigos, díganme si esto no es brutal. Díganme si esto no es increíble realmente. ¡Wow! Bueno, chicos, y ya dio hambre. Yo me quito la mascarilla un momento porque es hora de probar estas ricas papas. Están muy buenas, chicos. Son unas papas con trufas buenísimas. Pero si quieren saber el precio y el por qué las compramos, vayan a mi video del supermercado de lujo de multimillonarios aquí en Suiza. Miren, amigos, aquí hay personas que tienen su propio castillo. Miren eso. ¡Qué abuso! O sea... Miren, amigos, aquí hay personas que tienen su propio castillo. Miren, amigos, este es el hotel considerado el más caro del mundo. Aquí se hospedan príncipes, reyes, mandatarios super importantes. Y está aquí en Suiza. No podía ser otro. Palacio Wilson. Sí, señor. Y en la bandera parece así como de las Naciones Unidas, pero no es. Mira, aquí hasta los estacionamientos son diferentes porque te ofrecen puestos XXL para este tipo de carros grandes y que no vayan a rayarse cuando abran las puertas, ese tipo de cosas, que tengan suficiente espacio. Mira, aquí tenemos a la Louis Vuitton. Tenemos relojes Omega. Por allá tenemos un edificio completo de la marca de relojes Philippe Patet. Tenemos al lado a la Rolex. Allá está Tudor, Richard Mille, Blancain, Tissot. Miren, todos esos edificios allí son de los relojes más conocidos. Tenemos a Tissot, Tudor. O sea, está todo aquí reunido. Lo más importante en cuanto a marca se refiere, vamos a estar recorriendo un poquito estas calles para conocer más. Boucher Air, Chanel. Tenemos allá en la esquina a Mont Blanc. Tenemos aquí una Porsche Macan Turbo. O sea, es que para donde mire. Miren las aceras tan amplias, limpiecitas, bonitas, todo bien señalizado. Miren, si se preguntan cuánto puede costar un reloj de estas vitrinas, por ejemplo, ese que está allí, el más alto, 35 mil euros. Obviamente habrán muchísimos más caros, pero bueno, vimos ese y quise... No, pero esto es una vitrinita. Exacto, exacto. Sabes que estos cristales son todos blingados. Ni con metralleta puedes entrar. Nada de eso. Bueno, algo que ha llamado mi atención aquí y sobre todo en esta parte en Ginebra es que el uso de mascarilla va dependiendo de dónde te encuentres. Por ejemplo, nosotros venimos de Montreux y pasamos hacia Ginebra, que es otra zona, ¿verdad? Y en lo que estábamos en la autopista teníamos que empezar a usar dentro del carro la mascarilla y en Montreux no, entonces algo hay que estar muy pendiente en esa cosa y por ejemplo aquí en la ciudad también, porque por ejemplo, en aquel lado que estábamos allá no necesitábamos usar mascarilla y justo si entramos a esta zona de aquí hay un letrero que nos indica que debemos usarla, entonces por eso me van a ver a lo largo del video usar y no usar la mascarilla porque realmente para el video me es muy incómodo, además está haciendo demasiado sol, entonces se me empañan los lentes, o sea, es un desastre. Mira, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver los verdaderos chocolates tradicionales, esto es una verdadera chocolatería. Vamos a ver pues. Mira, y Ramón, ¿qué tienen de especial estos chocolates? Pues estos son siempre tradicionales, ¿no? Estos traen todos los materiales, traen todo el cacao y lo hacen en estas casas chocolateras, entonces no son realmente chocolates que podría decirse de caja o de fábrica, sino que vienen así, empaquetados cada una. Son como más tradicionales pero exclusivos. Estos son extremadamente exclusivos y por ende mucho más caros. Pero miren, tienen muchos detallitos las diferentes barras de chocolates, fíjense que todos tienen diferentes representaciones, diferentes combinaciones, porque tenemos aquí blanco, negro, de leche, o sea, es increíble. Vamos a ver. Bloque de chocolate puro. ¿Puro? Sí, es un chocolate negro que es muy muy moussado con el color de cacao. Ok, esto es una barra de chocolate puro que está aderezada con polvo de cacao. Ok, miren cómo luce. No luce así como brillante como normalmente luce. Es muy chocolate, vamos a ver. Muy rico. Es muy suavecito adentro. Muy cremosito, muy cremosito. Este me gustó. Vamos a ver qué otros compramos. Miren, chicos, algo que nos dijo la señora de acá es que el chocolate de la mayoría de esta casa es venezolano. ¿Qué tal? De Venezuela para el mundo. El cacao venezolano es muy 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 importante, de verdad, en la industria. Voy a tratar de que cuando vaya la próxima vez a Venezuela les haga un video acerca de todo el proceso del cacao allá en Chihuahua, sobre todo. Espero tener la oportunidad. Y miren, yo creo que vamos a llevarnos esta barrita que es chocolate con leche, con frutos secos y vale $7.50. Y pesa aproximadamente unos 100 gramos. Miren, si quieren 5 kilos de chocolate, tienen esta presentación enorme. Todo esto por 970 francos suizos. O sea, casi mil euros por 5 kilos de chocolate. ¿Qué tal? Miren, nos estaba explicando que eso de allí es como una caja en la que tú puedes armarte 5 kilos de chocolate, ¿verdad? De todos los que están aquí. Y nos estaba comentando una anécdota que hay una princesa de Arabia que venía siempre o viene siempre a comprar una de estas así como que, bueno, para tener para la visita. Mira Ramón, aquí las personas son bastante abiertas, bastante amables, hablan, no les temen a la cámara, algo muy importante. Sí, 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 es que, bueno, Ginebra es considerada una de las ciudades más internacionales del mundo. Es la sede de muchas organizaciones internacionales. Que aquí se encuentran las Naciones Unidas, PETA, o sea, toda esta organización. Mira, justo enfrente de nosotros hay un puesto de amnistía internacional. Ah, fue, miren, amnistía internacional, un puestico aquí. O sea, increíble. Ramón, ¿te gustaría un Rolex? Bueno, la verdad es que yo no soy, no, yo no soy una persona así que de rocha, aunque yo fuese un multimillonario no compraría esas cosas, me parece un poco innecesario. Sí, yo como un Casio. Detallazo, Ramón. Estamos hablando en este momento frente a la Rolex y hay gente haciendo cola para entrar a la Rolex. Bueno, es que estamos en Ginebra. Si tú eres ginebrino, eso quiere decir que tú eres parte de la creme de la creme de la Société Suisse. Entonces, bueno, los ginebrinos son muy gente muy refinada. En otros lados he visto que hagan fila en estos tiempos para entrar a Zara. Es una tienda muy, pero ver fila de gente para entrar a Rolex. Son cosas que ves en Ginebra. Miren, si querían saber cómo son los juzgados aquí en Suiza. Miren, es ese edificio que está allí. Es muy bonito, un edificio histórico. Es café. Mentira, no, no, es que luce como café, ¿no? No, mentira, es vino caliente, me dice Ramón. Pero esto, ¿esto por qué es en diciembre exactamente? Bueno, es tradicional, es como cuando en Venezuela se comen las hallacas, ¿no? Entonces, aquí en Suiza y algunas zonas de Alemania y en Austria también, es tradicional tomar el vino caliente, que no es vino caliente nada más. Tiene muchas cosas dentro. Vamos a probar entonces eso. Ok, vamos a ver. Cuando me dicen vino caliente, yo me imagino que es un vino calentado, más nada. O sea, sí, sabía vino, pero es otra cosa totalmente diferente. Tiene como pedacitos de algo, no sé si son algún tipo de fruto que le echarán. Está muy rico y para calentarse en época fría está brutal. Muy bien, yo no soy mucho de licores, ustedes lo saben, pero está rico porque está como dulcito. Está muy bueno. Y miren, una cosa particular de aquí, de Suiza en general, miren lo que dice aquí. Eso quiere decir que esto es agua potable, que se puede beber. O sea, puedes agarrar y venir en esta fuente, beber agua directamente de ese chorrito que sale allí, sin ningún tipo de problema, sin ningún miedo de que vaya a pasar algo, que te vayas a enfermar ni nada, porque es agua 100% potable. Genial. Bueno, en este momento nos encontramos en el centro de la ciudad de Ginebra. Normalmente en los centros de la ciudad podríamos decir que son propiedades medianamente costosas. Sí, sí, efectivamente. Pero ¿qué tan costosa puede llegar a ser una propiedad aquí en el centro de la ciudad de Ginebra? Una propiedad en el centro, centro, ahora donde nos encontramos es la Viejbiel, el casco antiguo. Un apartamento cómodo, no vamos a decir grande, cómodo, de dos habitaciones, podría costar fácilmente uno o dos millones de francos. Uno o dos millones de euros, un apartamento cómodo. O sea, cuando dices cómodo, es que no es que va a ser una cosa lujosa. No, ni grande. No es una mansión, no es un apartamento hiper mega lujoso, no. No, 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 no. Es una cosa de dos habitaciones, quizás una salita, podría costarte un millón, dos millones. Wow. Alguno podría costarte, yo he visto de cinco millones, depende de la zona, depende de la vista. Ginebra es muy imposible conseguirlo más barato que eso. Wow, entonces podríamos considerar a las personas que viven en el centro de la ciudad de Ginebra como personas millonarias. Millonarias no, ricas. Los millonarios viven en los suburbios ricos. De la ciudad de Ginebra que vamos a visitar. Que aquí podríamos decir que, bueno, un rico podría ser la clase media en otros países. En Suiza, lo que pasa es que Suiza es muy particular porque existe un gran salto entre los multi, multi, multimillonarios y los ricos. No existe un punto medio entre esa gente y los que son ricos. Y luego, pues de los ricos ya hay ricos muy ricos, medio ricos, no tan ricos. Y luego está la clase media que no es tan clase media, sino es clase media acomodada, podríamos decir. Y si esa clase media acomodada va para países de Latinoamérica, son considerados ricos. Multimillonarios. Claro, sí. Imagínense un multimillonario suizo en tierras latinoamericanas. O sea, es una cosa, príncipe de Arabia Saudita o una cosa así. Pueden llegar a niveles de riqueza que son ridículos. Increíbles. Bueno, y Ramón nos estuvo comentando el precio de los apartamentos aquí en el centro porque él tiene conocimiento de eso de primera persona. Porque él vivió mucho tiempo aquí en Ginebra. Y además, bueno, tenía amigos y conocidos que vivían aquí también en el centro de la ciudad. Y justamente estamos pasando por un edificio de un amigo de él. Y él vivía en este edificio de la esquinita, en esa ventana aquí que tienen aquí. Entonces el apartamento es de aquí a esa segunda ventana que ustedes ven de este otro lado, ¿verdad? Es pequeñito. Muy pequeño. Pequeñito, un solo espacio. Sí. Ahí no hay paredes que dividan nada. No. Y pagaba al mes dos mil euros. Dos mil euros. Por eso. Dos mil por eso. Esa esquinita de allí que normalmente en un apartamento normal sería una habitación. Pues sí. Prácticamente. Era un solo espacio. Sí, es un solo espacio. El baño estaba separado por lo menos, ¿no? O sea, realmente hay que ser rico para vivir en el centro de la ciudad. A menos que tengas mucha suerte y encuentres algún chanchullo. Pero vivir en el centro de Ginebra quiere decir. De hecho, ellos lo dicen. Cuando tú vives en el casco antiguo, ya eso te da caché. ¡Wow! Aquí en Ginebra. Los ginebrinos son muy... ¿Cuánto costaría en sus ciudades un apartamento de este tamaño? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál va a ser entonces nuestro imán de Suiza? ¡Tatatatá! Nos fuimos muy creativos. La bandera y el nombre. Pero era el más lindo de todos. Está bonito. Y creo que ni íbamos a conseguir otro. Realmente entramos a ir por curiosidad a otra cosa y nos conseguimos esto casualmente. Y bueno, justo al lado de la librería, donde obviamente venden libros, está este pasaje por aquí, chicos. Y yo les quiero mostrar algo acá. Que tienen libros, como ustedes pueden ver. Y todos son completamente gratis. Para que las personas se los lleven, los traigan, pongan otros que ya no les gusta. Y así toda la gente se ayuda entre sí para leer un nuevo libro. Y por si no lo quieren comprar, pues lo tienen aquí. Y esto está abierto, miren. Aquí, en plena calle. Simplemente pasas para acá y ya. Listo. Bueno, y entre tantas cosas que tiene Suiza y que lo hace en un país único también, son algunas curiosidades. Como por ejemplo, que tiene el banco más largo del mundo. Tiene el récord Guinness del banco más largo del mundo. Y justo estamos aquí. Todo eso hasta allá. Y todo recorre, todo esto hasta allá. Es un solo banco para sentarse. Entonces ese es el banco que tiene el récord Guinness de ser el más largo del mundo. Y las vistas son increíbles. Solamente lo tienen aquí en Suiza. Y además, hay algo muy interesante. Y es que en ese edificio que está aquí, se fundó la Cruz Roja. Como se conoce hoy en día. Hola Angie. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vista aquí? Es espectacular. Un mirador bien bonito. Mira Ramón, ¿sabías que vivías en el país con el banco más largo del mundo? No, la verdad es que me enteré hoy. Fue Angie la que me enseñó. Así que yo no tenía ni idea. Sí, porque Angie les está haciendo un tour por Ginebra. No pueden faltar en suscribirse a su canal. En la descripción del video está allí. Miren este lugar que pacífico. No se escucha nada. Todo está muy bien mantenido. O sea, son lugares que todo el mundo puede acceder a él sin ningún tipo de inconvenientes. Y de verdad no tienen precio. Mira Ramón, veo que aquí hay muchos jóvenes en este lugar. Sí, 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 precisamente porque justo enfrente está la universidad, bueno, una de las sedes de la Universidad de Ginebra. Ahí me parece que está ahora la librería, ¿no? También. Pero una de las cosas que me llama la atención, amigos, es que estoy viendo a jóvenes, 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 muy jóvenes, extremadamente jóvenes, con un cigarro en la boca. Realmente me sorprendió ver eso. Nada es perfecto. Bueno, chicos, en este punto ya hemos visto la parte de los ultramillonarios, porque como ya les dijimos, aquí en Suiza pues existen tres clases sociales prácticamente, los ultramillonarios, o sea, el top, la creme de la creme. Existen los ricos, que es justamente la parte donde estábamos viendo hace un momento, donde están las tiendas costosas, donde está el centro de la ciudad con sus edificios muy bonitos, y ahora vamos a pasar hacia el otro lado, hacia la parte de los que aquí se considerarían no tan ricos, un poco normales, por así decirlo, pero ustedes van a ver cómo es que son entonces la gente pobre, por así decirlo, y ustedes lo van a comparar con otros videos que hemos hecho de este tipo en otros países, en otras ciudades. Entonces de allí ustedes van a sacar sus conclusiones de cómo podríamos catalogar a los pobres de aquí de Suiza, si se pudieran comparar o no. Entonces aquí estamos viendo la frontera, Ramón, esta es como la frontera imaginaria de los ricos versus las personas que no tienen tanto dinero como los que estábamos viendo hace un momento. Exactamente. Miren, entonces de este lado están los ricos, los que estábamos viendo hace un momento, y de este lado ya es una zona un poquito más común, una zona un poquito más popular, por así decirlo, de aquí de Ginebra, aquí en Suiza. Y vamos a ver qué diferencias podemos notar antes de pasar al lado extremo, a lo que Ramón dice que sería como el petare de Suiza, como el petare de Ginebra, como el tepito de Ginebra, como el tepito de Suiza. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, una de las cosas que puedo notar es el estilo de los edificios. Fíjense que ese edificio de allí ya es muy básico, es un edificio sin ningún tipo de adorno, pero no deja de ser bonito, no deja de ser un edificio que podríamos decir que es la clase rica de Latinoamérica, que podría vivir en un edificio así fácilmente. Y aquí podemos ver claramente el contraste, fíjense los edificios que tenemos aquí, muy clásicos, muy bonitos, muy bien conservados, con detallitos. Y del otro lado, el edificio que estábamos viendo hace un momento, porque esa es la avenida que divide un espacio del otro, como que la frontera imaginaria, por así decirlo. Fíjense que aquí ya vemos un poquito más de desastre, que es un sitio donde se deja la basura. Fíjense que aquí dejaron un colchón, ya no les importó el colchón, lo dejaron con todo y base para colocarlo, con todo y la cabecera de la cama. Fíjense que los depósitos de basura están todos grafiteados. Miren eso allí, ya es como otra cara de Suiza la que no se ve en el lado que estábamos hace un momento en pleno centro de la ciudad y mucho menos en la parte donde estaban los multimillonarios. Miren, Ramón me dijo que si tocas aquí abajo, esto está vibrando porque es para que las personas con discapacidad visual puedan saber cuándo está en verde. No es con un ruido, es simplemente con una vibración. Ellos ponen la mano aquí, vibran y saben que tienen que pasar. ¿Qué tal? Es una particularidad que solo he visto aquí en todos los países del mundo que he visitado. Y me gusta mucho porque no está aquel ruido, ti, 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 que está todo Ahora que Ramón lo dice, fíjense cómo este está vibrando, suena, o sea, suena la vibración, más no es un sonido como tal. Miren, y parpadea la vibración cuando ya se está por terminar. Miren, conseguimos un mercadito aquí al aire libre, pero de libros. Chaplin. Ya estuvimos viendo dónde está la tumba de Chaplin en otros videos. Miren, aquí vienen las personas, vienen a ver qué consiguen aquí. Aquí Suiza, miren, es un país muy cultural, muy artístico. No he parado de conocer personas en el mundo del arte. Realmente. Miren, chicos, una cosa por lo que es conocida Suiza son por sus navajas, la gran navaja suiza. Y aquí tenemos, miren, una tienda de Victorinox. Que ellos ya venden de todo ahorita. Ellos se han diversificado muchísimo. Tienen navajas, tienen cuchillería, tienen relojes, tienen equipos de viaje. Yo uso mucho estos productos, realmente no es propaganda paga, ya desearía yo. Pero me gusta mucho la marca, realmente es muy, muy duradera. Miren, deben cumplir la ley. Esa señora de ahí no tenía la máscara y miren, tienen tres policías alrededor diciéndole que se debe poner la máscara y le están pidiendo la identificación y todo porque sacó su monedero para sacar su identificación. Sí, eso es. Los policías suizos no juegan carrito. Cumplan las cosas porque en Suiza pueden hacer lo que quieran, pero siempre cumpliendo la ley. Así es. Miren, esta es parte también de la avenida donde la gente rica de aquí, de Ginebra, de Suiza, viene a hacer sus compras. Miren qué bonito. Se parece mucho a la Gran Vía en Madrid, solo que a lo mejor quizás un poco más pequeña, con edificios más bajitos. Pero está muy, muy bonita también. Bueno chicos, entonces vamos en camino hacia la parte menos glamorosa quizás de la Ginebra de Suiza. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que podría llamarse aquí el lugar donde viven las personas con menos dinero. Vamos a ver. Y aquí podemos ver un poquito diferente la ciudad de este lado, mientras que vamos de camino hacia la zona popular. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que está muy cerca del aeropuerto de Ginebra. Y bueno, como ya les habíamos comentado, este lugar que vamos a ir es como decir eso, pues como decir el petare de aquí de Suiza, lo que ellos considerarían para, por ejemplo, los venezolanos, petare, que es una zona muy popular de Venezuela, muy popular de la capital que es Caracas. O en dado caso, por ejemplo, Tepito, que es una zona bastante popular también de la ciudad de México, la capital de México. Entonces este sería como el equivalente a esas zonas para los suizos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. No sé realmente cómo nos, qué es lo que nos vamos a encontrar. Si realmente, no sé, van a ser como zonas, por decirlo así, donde viviría la clase media o rica en países, por ejemplo, como el mío en Venezuela. O realmente sí se ve la gran diferencia entre lo que estuvimos hace un momento. Vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Lo que sí es que los cerros son los Alpes en este caso. Realmente las montañas que se ven son los Alpes. Vamos a ver qué más. Miren, miren, o sea, miren la vista que tienen esta gente aquí con los Alpes. Allí de fondo, de tela de fondo. Los edificios son súper más sencillos, no son estos edificios clásicos, bonitos. Son edificios ya más cuadrados, sin ningún tipo de... O sea, miren eso. Esto es el petare de aquí de Suiza. O sea, esto, amigos, es el petare de Suiza. El tepito de Suiza. O sea, ¿qué opinan ustedes al respecto de esto? Yo no sé ustedes, pero a mí me agradaría mucho vivir en un edificio de estos. Porque estos edificios los puedes encontrar fácilmente en zonas de clase media, media alta. Y quizás hay muchos edificios caros en Latinoamérica. Son así. Y fíjense que aquí no son considerados para nada caros. Miren todas las áreas verdes que tienen en los edificios, en los complejos. Miren esto. La gente va igualito en su bicicleta, tranquilamente. Tienen obviamente aquí el transporte justo al ladito. Miren. Es la última estación. Sí, esta es la última estación. Miren, aquí hay más edificios sencillos. Miren estos, estos edificios, como les digo, estos edificios son de clase media alta, fácilmente en otra parte del mundo, sobre todo en países de Latinoamérica. Realmente es así. Miren todas estas zonas. Estas son las zonas más malas. O sea, estos son edificios brutales. Vean lo impecable que están la parte de abajo de estos elevados. Que normalmente siempre están como rayados, como sucios, gente viviendo debajo de ellos. Y aquí miren, no hay nadie todo impecable sin un graffiti ni nada. Es algo que me llama la atención. Y estamos en una zona, por así decirlo, popular. Y no por estar en una zona popular vamos a dejar de tener un concesionario BMW, un concesionario Mini, un concesionario Peugeot. O sea, hasta en las zonas populares aquí tienen concesionarios de vehículos, como por ejemplo BMW. Por, miren allí. Tenemos a Fiat, Alfa Romeo. Bueno, ustedes lo que vieron hasta el momento fue el comienzo de la zona popular. Pero obviamente en todas las zonas populares existen como subzonas en las que son unas mejores que otras. Ahorita vamos a ir a la, por decirlo así, lo peor de lo peor que te puedes conseguir. No quiero con esto decir que es menos o más, sino que simplemente es para tener un punto de perspectiva. ¿Ok? Para allá es donde vamos a ir ahorita. Está muy cerquita de donde estábamos, a unos 4 o 5 minutos en carro. Y vamos a ver la diferencia. Bueno, ya nos estamos cada vez acercando un poquito más. Estos son un poquito de las zonas de los alrededores. Miren, en las zonas populares consigues Tesla. Mira esto. Qué increíble. Fíjense que en lo que vamos acercándonos cada vez, vemos como más el estilo que obviamente ya más retirada de la ciudad. Y se consiguen como fábricas, como industrias. Ya se ve como lo más feito así, por así decirlo. Que son las zonas industriales. Algo que no les comenté es que estamos muy pero muy cerquita, a pocas cuadras de la frontera con Francia. Fíjense que ese letrero allí dice Francia fácilmente podríamos llegar en carro en unos 10-15 minutos máximo con frontera con Francia. Miren chicos, hemos llegado. Hemos llegado a los edificios a la zona más fea de toda Suiza, por así decirlo. Esto sería el complejo de edificios más sencillo, más popular que hay aquí en Suiza. Y ya nos vamos a bajar un momento para que lo veamos un poquito más de cerca y poder analizar un poquito más la situación. Pero quería que fuesen viendo los alrededores del lugar. Así luce esta parte de aquí. Vamos a tratar de estacionarnos por aquí cerca. Bueno, yo quiero que ustedes vean esto. Esto ya son como las áreas verdes del complejo de edificios enorme que atraviesa todo esto. Miren todo esto. Todo esto son complejos de apartamentos y estas son como las áreas verdes. Ramón, ¿dónde nos encontramos justamente en este momento? Bueno, ahora nos encontramos en Verdines, que es una zona pues un poquito más bajo recurso que la que vimos anteriormente. Sin embargo, no está nada mal. Ya ven que esto es quizás un poco más humilde que lo otro, pero siguen estando en zonas que son buenas. Todo lo que hay, aquí en Suiza hay una política muy interesante en relación a la venta de apartamentos y a los refugiados. La gente que pues ha venido a refugiarse aquí en Suiza y es que los apartamentos a veces son comprados por el gobierno. Entonces son vendidos una parte para las personas que quieren comprar y otra parte pues meten a un par de familias refugiadas. Y así se evita la segregación que es tan fea. Entonces se evitan los guetos, las zonas malas, los suburbios de crimen y esas cosas. Entonces la gente, a pesar de que vive en unos lugares en donde la renta es un poquito más baja, no se ven ni crímenes ni cosas malas que se ven en otros países. Y eso quizás es muy importante de mencionar, esa política de cero tolerancia a la segregación que tiene el sistema de gobierno, por así decirlo, de aquí de Suiza. Y es que realmente, porque si tú mezclas a todo, sean extranjeros o no, sean refugiados o no, en un mismo complejo de edificios, obviamente que eso no va a existir. No va a haber grupos, por así decirlo. Y no se van a olvidar ningunas de las familias que están allí independientemente de donde sean. Porque como pueden haber familias, por decirle algo, de África, de Asia, de América, pueden haber también familias de Europa y personas que son suizas aquí viviendo. Aquí seguramente hay muchos suizos que son dueños de esos apartamentos, entonces no tienen nada que ver, ¿no? No, solamente que pues como está, es sobre todo la zona, ¿no? La zona de la ciudad que está un poquito más cerca de la frontera francesa, es un poquito más cerca del aeropuerto, entonces el precio de la tierra no es tan tan elevado. Pero sigue siendo una zona buena, o sea, perfectamente aquí podríamos caminar, pasear y estar perfectamente. Fácilmente, miren, yo tengo mi cámara aquí sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de problema. Ahora, Ramón, ¿cuánto podría costar el alquiler de un apartamento de esos quizás? ¿Como unos 700, 800? Sí, más o menos, un alquiler en la zona de Vernier o Meirán o los alrededores, esto es Ligno también. Sí, podría estar entre, quizás podrías encontrar algo por mil o quizás un poco más si tiene muchas habitaciones. Si tiene varias habitaciones, vamos a poner que un apartamento aquí podría costar de tres habitaciones unos mil euros aproximadamente. Sí, sí, quizás mil, sí, mil euros, mil doscientos porque estamos en Ginebra, sí, sí, sí. Guau, o sea, igualmente es algo costoso, o sea, Ginebra es una ciudad costosa hasta en sus áreas más retiradas y más económicas. Efectivamente. Efectivamente. No cambia demasiado simplemente el estilo del edificio, o sea, como que la fachada del edificio. Sí, es una cuestión más estética al final, ¿no? Sí, y obviamente que, bueno, pagas un poquito más de caro si quieres estar cerca de lo céntrico, del centro de la ciudad. Efectivamente. Bueno chicos, aprendí bastante en este video, no sé qué fue lo que más llamó su atención, déjenme en los comentarios todas sus inquietudes, todas sus preguntas que quizás no tuvieron respuesta durante nuestro video. Queremos saber, recuerden que pueden seguir a Ramón en su canal de YouTube, que lo pueden conseguir como La Vida de M, tanto en Instagram como en YouTube. Así es chicos, y bueno, no me queda más sino decirles que no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, aquí, desde la zona más popular de toda Suiza, me despido, nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere.